1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 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 21 21 22 22 22 20 20 22 22 25 22 22 23 24 23 Seguirá para nosotros un reloj, seguirá para tus ojos. Seguirá para nosotros un reloj. 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 Amén. 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 Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Tu amor revolucionario, que conduce a nueva empresa. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Y el punto de adentro de la vida se va, para ver algo que no tanto ya caerá. Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con piden te decimos Hasta siempre comandante Y aquí ni se queda La extraña de transparencia De tu querida presencia Mandante llevará Y aquí se queda La extraña de transparencia De tu querida presencia Mandante llevará La extraña de transparencia Mandante llevará La extraña de transparencia Nosotros sinceramente queremos Agradecer Esta posibilidad que nos han dado Aquí en Tulumba Por primera vez Este patavilloso lugar Histórico de la Argentina Y que Son esas cosas Que Estas posibilidades Que nos han dado Nos han dado Esta Esta tarea De andar caminando Y cantando De llegar Y estar compartiendo Este momento Con todos ustedes Sabemos que hay gente Bueno De aquí de Tulumba De toda la zona Sabemos que hay chicos Que han venido De muchos lugares De San Antonio de Areco De Buenos Aires Los chicos Hay de todos lados Bueno Que de Anfuna Han venido Y todos los lumbanos Queridos Les damos Por la bendición De esta lluvia Espero que no se rompa nada El lumbro que tenemos Pero después Está todo muy bien Tu pollera Qué buena Ay, nuestras almas Son prisas Movimientos Me llevan Concomenta La brisa Tus movimientos Me llevan Concomenta La brisa Ya me estoy Acomodando Este instante En tu movimiento Tus pies Dan vueltas Y vueltas La violó Desarmiento Tus pies Dan vueltas Y vueltas Tus labios Los besa El viento Estas Aún Echa Miel Ser No Guere En la distancia Quiero Hacerte El amor En las mañanas De Santiago ¿No hay cosa? No No Quiero hacerte El amor En las mañanas De Santiago Adán es el besando Entre tu corazón Y no Resiste Hacerte Hacia tu cuerpo Hacia tu cuerpo Me ve La florcita El amor Entre los montes Florece En las mañanas Entre los montes De los montes Sigue girando Esta samba Sigo asentado En tu reche Redocó Mi mañuelo Redocó Redocó Tu silencio Redocó Mi mañuelo Redocó Redocó Tu silencio Esta samba Echa Miel Es de Una Ver En la distancia Quiero Hacerte El amor En las mañanas De Santiago Pintar Con tu Amor En su Ocaso Quiero Hacerte El amor En las mañanas De Santiago Amar Es el besando Entre tus brazos Sí Si estamos tocando Todavía Es gracias A los muchachos de sonido por lo general cuando pasan estas cosas uno desalman todos los chicos para cuidar los equipos y bueno agradecemos que nos hayan seguido tocando, Cristian de verdad, eso es muy grosso es muy grosso porque nosotros tocamos todos los músicos creo que tocan bajo la lluvia pero el tema de los equipos eso es el tema estamos tocando aquí y gracias a ellos a nosotros no nos cuenta absolutamente nada nos vemos la cosa somos musiqueros porque así lo dice el sol somos los héroes guerrilleros del amor somos los suicidas buscadores del amor somos los amantes de la noche a donde la paz somos herederos de la duda y el temor no somos alquimistas de la gran revolución somos mensajeros de la lucha y la verdad somos peregrinos de la mala libertad que el amor dicen para las mujeres y me van a Unit 2 que me acompañaron pero la noche a una mujer le dicen al bebé pero el amor así Googled labs en mitad a una mujer nada muy rara pero hay nada no nada salgados eso yo quiero ver его algo Somos los actores de esta cruda realidad Somos partidarios de una gran dignidad Somos disidentes de la puta convicción Somos compañeros de las madres del dolor Somos desaneros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad